Estamos con Lorena, ella es nutricionista, estamos con el doctor Frontado, que es endocrinólogo y juntos les vamos a enseñar qué es lo que pueden comer una dieta si tienen hipotiroidismo y están buscando perder peso o sentirse mejor, realmente sentirse mejor. Lo que les vamos a enseñar a continuación es básicamente un día de comida del programa Tiroide Sana que hemos desarrollado entre los tres para ayudarlos justamente a que se sientan mejor, a que pierdan peso y puedan controlar esta condición de mucha mejor manera. Hace años nosotros venimos hablando de ayuno intermitente, pero solamente hemos compartido las técnicas básicas. Así como hay un tipo de alimentación y ejercicio que va de acuerdo a cada persona, hay un tipo de ayuno que también tiene que ir de acuerdo con esa persona. Por ese motivo te traemos nuestro curso de ayuno intermitente al 50% de descuento desde el 23 al 30 de agosto. En este curso te enseñamos desde lo más básico, es que no tienes que realmente tener un conocimiento previo de ayuno intermitente, pero vamos a ir avanzando hacia esas técnicas más avanzadas que realmente te ayudan a obtener los resultados en el caso de que te estanques, en el caso de que hiciste el ayuno intermitente y no te sentiste bien, o que hiciste el ayuno intermitente y hiciste resultados en algún momento, pero después ya no. Todo eso se debe a que el cuerpo se va adaptando y tienes que saber exactamente cómo salir de ese estancamiento con estas estrategias avanzadas de ayuno intermitente. Si quieres saber más sobre este curso, porque está fantástico, realmente estoy muy orgulloso de él. Solo debes entrar a vidacademia.com e ingresa el código AYEACADEMY al momento de realizar tu pago para que puedas obtener este descuento. Te dejo el link en la descripción, así que anda en este momento, tenemos 7 días de devolución sin hacer preguntas, así que no pierdas absolutamente nada si no te gusta el curso los primeros 7 días, simplemente haces una devolución. Te dejo la información en la descripción. Si tienes hipotiroidismo, lo más probable es que estés tomando levotiroxina, así es que lo primero que tienes que hacer es tomar tu medicamento, ¿cierto? Así es. Y después que tomes el medicamento, tienes que dejar pasar algunos minutos, de hecho lo ideal son horas para que el cuerpo pueda absorber bien el medicamento, y de ahí lo que vas a hacer es romper el ayuno, no a primera hora del día, sino que a nosotros nos gusta practicar un poco de ayuno intermitente, básicamente son unas 2 o 3 horas después que te levantas para forzar a que tu cuerpo regule mejor la insulina y pueda utilizar grasa como energía. Bueno, entonces, ¿con qué vas a romper tu ayuno? Vas a tomar Metabolismo Booster, que es un suplemento específicamente para acelerar el metabolismo, pero no con estimulantes, sino a través de darle los nutrientes necesarios para que la tiroides funcione bien. Y vas a tomar esto de aquí, que es un vaso de 8 onzas de agua con 2 cucharadas de vinagre de sidra de manzana y unas gotitas de limón. Así es que aquí vamos con el doctor que nos va a enseñar los alimentos que vas a consumir para romper el ayuno. Primordialmente, la idea básica es que, como había dicho Adrián, el paciente deba tomar o deba comenzar su tratamiento con la levotiroxina sódica. Ese es el momento que va a garantizarle a que ya su metabolismo va a estar preparado para que todos los nutrientes que vaya a consumir vayan a ser efectivos para los propósitos que se tienen desde el punto de vista de la medicina. Se puede comenzar su alimentación del día con esta tortilla, que además tiene los nutrientes necesarios para tal fin, para lo que estamos esperando. Tiene la cantidad proteica necesaria, tiene la cantidad y la proporción de los carbohidratos y grasa que también se necesitan. De manera que podemos comenzar así. Claro, aquí los carbohidratos que hemos utilizado son principalmente de los vegetales. Tienen mucha fibra, micronutrientes y también tenemos algo de carbohidratos por parte de la toronja. La toronja, de hecho, ayuda a regular la glucosa en la sangre. Así es que es algo que puedes incluir aquí. Tenemos proteínas por parte de la clara del huevo, grasas buenas por parte de la yema del huevo y un montón de nutrientes, micronutrientes y ciertos carbohidratos de los vegetales y aquí la fruta. Para tu almuerzo vas a comerte este delicioso cordon bleu. Así es, puedes comer un cordon bleu. Obviamente el truco está en la preparación. Por aquí no hemos utilizado ni tocino ni queso, cosas que de pronto sí podrías incluir a veces, pero en esta preparación lo hemos mantenido con el pollo, también con champiñones, hongos tal vez lo conocen en tu país y tienes pimiento rojo que es muy alto en vitamina C. Aquí hemos colocado intencionalmente brócoli porque hay personas que dicen si tienes hipotiroidismo no puedes comer brócoli. De hecho, puedes comer pero en las cantidades correctas. Una, dos veces por semana, alrededor de 50, 60 gramos sería probablemente el óptimo porque necesitas algunos de los nutrientes que están en el brócoli. Es un alimento muy saludable, muy nutritivo que no tienes que dejar. Solamente tienes que limitar y consumir correctamente. Es más, el cordon bleu en ocasiones podrías poner algo de queso también. Los alimentos que realmente quieres evitar si tienes hipotiroidismo son alimentos que tienen mucha lactosa, leche de vaca, incluso yogur también y alimentos con gluten porque son muy inflamatorios. Ahora como postre o si lo quieres dejar como snack para un par de horas lo puedes hacer también. Tenemos aquí fresas o frutillas que son frutas que tienen un bajo índice glucémico. Esto quiere decir que no va a elevar mucho tu nivel de azúcar, no va a elevar mucho tu nivel de insulina. Y eso que ves ahí encima es chocolate, así es. Pero es un chocolate que no tiene azúcar, es un chocolate que está hecho básicamente con aceite de coco, cacao puro en polvo y está endulzado con stevia. Así es que mira ese delicioso postre que puedes comer si tienes hipotiroidismo, si sabes cómo hacer las cosas, si sabes cuánto comer y cómo prepararlos también. Una opción de cena para una persona que presenta hipotiroidismo son unos tacos rellenos con carne molida. Esa va a ser nuestra fuente de proteínas. La tortilla que es en base de harina de coco y huevos está relleno con cebolla y pimiento que son antioxidantes. También te van a ayudar porque tienen un porcentaje de yodo. Y lo podemos combinar con un rico guacamole que son grasas buenas y te van a servir de manera beneficiosa en tu dieta. Si quieres saber la receta te dejamos el link en la descripción. Claro, aquí tienes grasas muy insaturadas, muy necesarias. Y yo sé que alguien nos va a preguntar a C.G. una vez contesto. ¿Pueden utilizar las tortillas normales que tienen harina o harina integral? Y la respuesta es que no. Esto tiene gluten, como les decía hace un momento, es proinflamatorio. Queremos limitar eso, por eso les hemos traído esta receta de las tortillas, pero preparadas con ingredientes que no tienen gluten. Ahora, de pronto una tortilla de maíz puede ser aceptable, pero el problema del maíz es que tiene mucho transgénico actualmente y es difícil identificar cuáles tienen cuáles no. Así es que trata de prepararla con nuestra receta totalmente gratis. Te dejamos el link en la descripción para que puedas disfrutar de estas deliciosas recetas y comidas. La idea en este caso, subimos al paciente con hipotiroidismo, es que pudiera tener la garantía y la certeza de que su función tiroidea pueda estar garantizada con lo que se está comiendo. Aparte de eso, estamos dando una opción variada de desayuno, almuerzo y merienda para que no se limite el momento de realizar una dieta, solo tener en cuenta las porciones y el método de preparación adecuado para su estilo de alimentación. Correcto, así es que si quieres aprender todo esto, todo lo que puedes comer, en qué cantidades, en qué momentos del día, recuerda que hemos preparado el programa Tiroide Sana, donde incluimos la dieta, donde incluimos también una rutina de ejercicios, pero para personas con hipotiroidismo y unos tips muy importantes sobre estilo de vida, control de estrés, porque todo esto trabaja en conjunto para poder ayudarte. Y bueno, fanáticos del fitness, ese fue el video. Ahora sí, nosotros vamos a comer esta espectacular comida. No tenemos hipotiroidismo, pero igual cualquiera puede comerla, por su caso, es muy, muy rica. Así es que si les gustó este video, déjanos un like, déjanos un comentario, suscríbanse al canal y nos vemos en una próxima ocasión. Y bueno, fanáticos del fitness, ese fue el video. Espero que te haya gustado. Si quieres saber cuáles son las cosas que más adelgazan, haz clic aquí. Para suscribirte al canal, haz clic acá. Recuerda que puedes separar una cita con nosotros, sin importar en qué parte del mundo estés. Mantente sano, mantente fit y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!